Mas alla de los juegos, peliculas y series de television mucha gente se toma en serio que pueda ocurrir algun dia un apocalipsis zombie en la vida real, y tanto es asi que mucha gente como vamos a ver ahora mismo ya ha empezado a fabricarse sus propios refugios anti zombies, asi que acomodate y espero que disfrutes del video. Proyecto casa z Existe gente como el dueño de esta casa que no quiere bajo ningun concepto que en el caso de que hubiera un apocalipsis zombie este le cogiera desprevenido y es por eso que se puso manos a la obra y creo un enorme proyecto el cual ha ido realizando poco a poco con sus propias manos, pero con las ideas que un monton de personas le iban dando mediante un grupo de facebook que el creo para su propio proyecto. para tener una mayor seguridad gran parte del refugio lo creo bajo tierra y lo dividio en varias zonas segun la importancia del ataque sufrido. La idea del creador es que el refugio sirva como un centro de resistencia para que los supervivientes humanos puedan reagruparse y empezar desde cero, la verdad es que el ha pensado en todo y ha construido una especie de casa bunker que cuenta con un almacen y hasta su propia carcel y capilla e incluso zonas de defensa con varios planes de escape. Vivos europe one ubicado en alemania se trata de un macrocomplejo creado exclusivamente para la supervivencia en caso de algún tipo de apocalipsis y es que con aproximadamente unos 300.000 metros cuadrados este lugar tiene el titulo de ser la fortaleza mas grande del mundo. en ella un inversor transformo el lugar en un complejo compuesto de varios bunkers los cuales son capaces de aguantar una explosion nuclear, un accidente quimico o biologico, terremotos, tsunamis y practicamente cualquier ataque armado. cada uno de los propietarios contara con una persona especializada quien diseñara el interior del bunker segun sus gustos y lo proveera de todo lo necesario ademas cuentan con un gimnasio en comun, spa, piscina, jardines y hasta un teatro y lugares para cosechar alimentos. pero eso si asegurarse una supervivencia a cuerpo de rey cuesta aproximadamente unos 2 millones de euros. Antiguo almacen cuando uno tiene 1.750.000 dolares, un almacen de misiles y mucho tiempo libre quizá te de por hacerte una casa antizombis, pero no cualquier casa antizombis sino una de proporciones muy epicas. esta casa situada en una montaña de nueva york fue construida encima de un antiguo almacen de misiles, pero en realidad la casa solo es una parte de algo mucho mas impresionante. aparentemente se trata de una casa totalmente normal que se encuentra en la superficie y tiene aproximadamente unos 609 metros cuadrados con una pista de aterrizaje y hasta su propia avioneta. pero si de repente el dueño activa la alerta antizombis el introduce un numero secreto, se abrirá una puerta blindada y accederemos a otra casa subterranea en espiral de 2300 metros cuadrados habitables, la cual esta equipada con luz solar simulada y todo lo necesario para poder sobrevivir durante muchos años. pero aun mas impresionante es el hecho de que tiene 9 niveles mas abajo que no los ha equipado, por lo que la casa aun es mas grande de lo que podemos apreciar. la casa bunker en 1997 cerca de una ciudad llamada avilena ubicada en texas un hombre llamado brunstonsley pago 99.000 dolares para que le construyeran bajo su casa una casa subterranea para poder irse a ella en caso de un apocalipsis. para acceder a ella hay que hacerlo mediante una escotilla en la cual se puede bloquear desde dentro y bajar una larga escalera que da acceso a la casa subterranea, luego caminar unos cuantos metros por un cilindro para llegar a la sala de estar. la casa esta equipada con todas las comodidades de una casa normal con el aliciente de que si hay una hecatombe zombie estos no podran encontrarte. el arca conocido como el arca este refugio de 3000 metros cuadrados se encuentra en canada y actualmente es el refugio privado mas grande del mundo. para construirlo se utilizaron nada mas y nada menos que 42 autobuses los cuales fueron enterrados y conectados entre si alrededor de una fuerte estructura de hormigón. para poder acceder a este lugar a la altura del suelo se encuentra una entrada de acceso que te llevara bajo tierra y en el encontraras varias habitaciones con cama en literas y cada una con una sala de estar y su propia cocina. fuera se encuentran los cuartos de baños independientes para hombres y mujeres, una zona de lavanderia, una biblioteca, un gimnasio y hasta una guarderia o una sala de reuniones. sin duda se trata de uno de los mejores sitios de todo canada por si se viera sorprendido por un apocalipsis zeta. The ultimate safe house mucha gente la llama la casa perfecta se trata de una construccion inteligente realizada por la empresa promes a las afueras de varsovia aparentemente parece una casa de diseño totalmente normal como cualquier otra pero esta adopta diferentes formas en caso de un apocalipsis zombie. en pocas palabras y como bien su nombre indica esta es la casa segura mas perfecta que existe en el mundo. cuando en ella se activa el modo seguro la casa adopta una forma de cubo ya que sus paredes son moviles y quedaras totalmente aislado y seguro del exterior. cuando este modo esta activado solo existe una forma posible de entrada al interior de la casa que se encuentra en el segundo piso y que quien quiera acceder a la casa mediante esta tendra que cruzar un puente levadizo que solo se activa desde el interior de la casa. sin duda es un lugar perfecto para defenderse de cualquier tipo de persona o no persona. survival condo un antiguo silo antimisiles fue rehabilitado y convertido en una fortaleza de lujo llamada survival condo en realidad se puede considerar como un pequeño pueblecito subterraneo ya que tiene la capacidad para albergar hasta 70 personas. todas sus instalaciones estan equipadas para tener todo lo necesario para sobrevivir a un apocalipsis y si estas interesado en adquirir alguno de estos refugios tengo malas noticias por increible que aparezca ya estan todas las plazas ocupadas y sus compradores son muchas de las personas millonarias de silicon valley. la microcasa un neozelandes ha creado la que el dice que se trata de la mejor casa anti-zombies que existe en el mundo. en principio el concepto empezó siendo como una casa en un arbol pero creada solamente con material reciclado pero cuando el la termino su creador decidio que queria algo mas que eso. asi que de esa manera nacio la sky sphere creada con acero de 8mm sobre una losa de hormigon de 50 toneladas. para acceder a ella tenemos que subir por una escalera y abrir una puerta que funciona con un sensor de huellas dactilares. una vez dentro tenemos el espacio suficiente y todo lo que necesitamos para sobrevivir. todo controlado por un teléfono movil con sistema android. su creador asegura que se ha gastado medio millon de dolares y ha dedicado mas de 3.000 horas para crear la casa. dejame en los comentarios en cual de todas estas casas te esconderias tu y ahora te dejo con estos dos videos que creo que te pueden interesar.